¡Hola a todos! En este video les voy a enseñar a preparar una crema pastelera de parchita. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran leche, yema de huevo, mantequilla, fécula de maíz, azúcar, jugo de parchita concentrado. En una olla vamos a agregar la leche, le vamos a incorporar el azúcar, y mezclamos los ingredientes. Llevamos al fuego hasta que caliente. En el poquito de leche que reservamos, le vamos a agregar la fécula de maíz. Y le vamos a agregar las dos yemas de huevo, y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. La leche ya está hirviendo, le vamos a incorporar la mezcla de la fécula de maíz, y vamos a mezclar. Ya se espesó nuestra crema pastelera, le vamos a incorporar la mantequilla, que le va a dar un poquito de brillo. Y le vamos a agregar el jugo de parchita. Mezclamos todo bien y esperamos hasta que se enfríe. Y así queda nuestra crema pastelera parchita, luego que la terminamos, prepárenla y comenten en el video que les pareció la receta. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver el video.